¿Qué es el análisis de las leyes? Las otras seguirían su curso en el análisis de las mismas para llegar al punto de poder ya estar en... que entraran en vigencia. En ese sentido, nada más comentarles que tenemos prevista ya una reunión con los 27 diputados, para poder... los que van a integrar la nueva legislatura, para poder entonces hablar con ellos y concluir, comentarles cómo van los trabajos, qué pendientes se quedan y sobre todo que estén atentos a la gente que va a integrar las comisiones de gobernación y de justicia, que podrían estar más involucrados en lo que compete al estudio de las leyes, que van a darle viabilidad a este nuevo sistema.